Y comenzamos este segundo bloque y para comentarles, que anduvimos de recorrida por Gorlero. Así fue un lugar como que un punto que todo turista tiene que ir ahí, no cabe duda que es como hay que ir el city tour. Es un clásico, es un clásico del paseo punta esteño, ir por la feria de los artesanos. Exactamente, allí un montón de colegas míos también por la parte del diseño nos encontramos. Y una creatividad que la verdad que me asombró, lleno de puestos que también eso hacía años que no sucedía. Estaba totalmente lleno de artesanos allí y cosas desde mantas, almohadones, velas, jabones, aromáticos, mates, joyas, cuero, de todo vimos. Para todos los gustos y también nos estuvimos divirtiendo porque encontramos otras cosas además de los artesanos. Pero bueno, ¿qué te parece si invitamos a la gente a que se rían un poquito con nosotras? O de nosotras, no sé. Sí, yo creo que ya va más a reírse de nosotras. Tápense en los oídos. Vamos a ver cómo nos fue entonces en la Plaza de los Artesanos. La Plaza de los Artesanos A ver María, te encuentro por acá. ¿Qué estás haciendo? Estoy maravillada. Mira cómo están, ¿cómo se llama? ¿Bordando el mate? Piro grabándolo. Piro grabando. Ajá. Bueno, cuéntanos un poquito. Sí. Y recipiente tradicional para tomar mate. ¿Sí? Primero lo diseñamos a lápiz y después lo repasamos con el piro lavador. Queda así, un poquito de relieve, color. Y estamos acá en la parte exterior de la feria artesanal compartiendo el espacio con compañeros artesanos también. ¿Son uruguayos? Sí. Acá hay un compañero de extranjera, argentino. Bueno, ¿y de cuánto te dedicas a esto? Unos seis años. Aprox. Mi segunda temporada por aquí. Bien. Y cuéntanos un poquito. ¿Cuántos así puedes hacer por día? Y depende de la afluencia de público. Y depende de la afluencia de público, más que nada. Bueno, y si yo vengo ahora y te digo, bueno, yo lo quiero hacer con este diseño o con mis iniciales, ¿tú me lo puedes hacer? A gusto de consumidor. Exactamente. ¿Sí? Siendo, estando dentro de las posibilidades de copiar el diseño que tú traigas, no hay problema. Y la personalización va gratuita, va dentro del precio, no hay un recargo. Bueno, súper interesante para los que tengan que venir a hacer, anden pensando en hacer un regalo. La verdad que es súper interesante. Muy original. Muy original. Te felicitamos. Muchas gracias. Gracias. Dense una vuelta. Hay muchas cosas lindas para ver. Otros compañeros con otros productos artesanales para que puedan disfrutar y comprar acá en La Vuelta. Bueno, acá seguimos recorriendo la Plaza de los Artesanos. ¿Cómo es tu nombre? Martín. Martín, ¿qué estás haciendo? A ver, te agarramos con las manos en la masa. Y estos son juegos de alambre que son como rompecabezas, son de ingenio como para intentar separar una pieza de la otra. Y bueno, se trata de eso, son cosas que están buenas porque más allá de lo divertido y eso, también es para pensar y está genial. ¿Vos sos el creador? ¿Vos los diseñás? ¿Los armás? Sí, sí, básicamente es eso. Algunos he aprendido de ver por ahí eso. Y bueno, trato de hacerlo con mis propios diseños, inventar por ahí, fusionar unos con otros. Mirá, ahí tenemos a María Pardomo que está tratando de desarmar uno. Dice que está fallado ella. Le tocó el más difícil de los fáciles. Más difícil. Ahora, porque vos no es solamente hacer algo como una artesanía, sino que vos tenés que tener el ingenio justamente para armarlo de tal manera de que sea difícil desarmarlo, separarlo. Sí, también, o podés hacerlo un poco más simple. Y eso por el diseño que elegís. Primero entendés un concepto de cómo funciona la lógica del juego y según como quieras, si lo querés hacer más rebuscado, le hacés una forma extraña con cosas que, digamos, te mareen un poco y eso. Vos si lo querés hacer más simple, lo hacés más básico, digamos. La gente que se acerca a comprar ya entiende cómo funciona el sistema, digamos. No, no tanto. Yo, por ejemplo, invito mucho a los niños, ¿viste? Y lo que hago es darles una muestra a lo primero de cómo es, para que entiendan que en realidad no es algo tan rebuscado. Y bueno, y ahí ellos se cuelgan y la gente grande también intenta, se da cuenta que no es tampoco algo fácil, más allá de que al entenderlo y al mostrarlo, cuando uno lo sabe. Y en esta época de tablet y celulares, un poco de creatividad, un poco de ingenio, viene bien para los niños también. Totalmente, totalmente, sí. Sí, sí. Es algo que te ayuda a... A excitar la mente. Claro. Concentrarte, trabajar la paciencia también. ¿Fuiste? A ver, pará. Mostrarnos cómo es, por favor. Es re difícil. Uno la complica un poco más de lo que ya es, pero miren, básicamente, este había que traer la pieza para este lado, que cuesta un poco a lo primero, pero después que lo tenés claro es... ¿Algo para declarar? Anonatada. A ver si ahora que lo vimos, lo logramos. Dale, dale que podés. Última oportunidad. Mirá, una pequeñísima ayuda. Hay muchos espectadores, mirá, no me da un poco de vergüenza. No, igual yo doy fe de que esto es muy, muy difícil, es muy difícil. No, es como enhebrar una aguja, por eso me frustro, porque no puede ser que no me salga. Y no lo mareo tanto. Ahí sale y ahí entra. No, casi, casi. Ay, pará. Ahí. ¡Sí! Como que me fui hasta la niñez y acá encontré un stand que están las Barbies, todo ropita tejida de Barbies y estás haciendo crochet, ¿no? Estoy haciendo crochet, exactamente. Ahora estoy haciendo una capelina que es conjunto con esto. Bueno, y entonces tu público son como las niñas. Ni, las niñas de 5 a 11, más o menos. Es hasta la edad que fue. Que ni se enloquecen con las Barbies. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, y los precios bárbaros también. Mirá, es de 80 pesos, 120. Las mochilas, 180. 350 en conjunto. Un vestido, un conjunto, 690. Hay de todo precio, o sea. Bueno, y te encontramos acá todos los días. Todo el año, todo el año, todo el año. Ahora en verano estamos de 6 de la tarde a 1 de la mañana y en temporada baja todos los finales de semana de 10 a 6. Bueno, para todos los papás que nos están mirando y mamás, ya saben que acá es el stand que viene con los niños. El mundo Barbie. Me muero con ese nombre. Bueno, muchísimas gracias. 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 Lo recomendamos entonces acá en la Feria de los Artesanos en Punta de la Estonia. Gracias. 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 puesto hoy me siento susana jiménez que tengo puesto hoy es de maría perdón apuntó vistiendo de que es mi marca que la encuentran así en instagram o en facebook maría perdón apuntó vistiendo hermoso te queda divina muchísimas gracias vamos a la última pausa de punta de night quédense por ahí que enseguida regresamos con mucho más